Antes de la pandemia yo pagaba una cuenta, pero después de la pandemia sí me ha subido. ¿Cuánto? Me ha subido como 15 dólares más. Este es el sentir de muchos residentes. Según las cifras que maneja la ASEP, de abril a agosto del 2019 se consumían 806.16 gigavatios por hora. Este mismo periodo, pero del 2020, se registró una disminución de un 15%, quedando el consumo en 682.62 gigavatios por hora. Rodrigo Rodríguez, director de electricidad de la ASEP, señaló que esto se debe principalmente al cierre de las empresas durante la pandemia. Lo que se hizo es tratar de encontrar un beneficio para los clientes en función de que en estos meses no pagasen, pero siempre esas deudas y montos adeudados le van a quedar en su cuenta, en su factura. Eso no se va a borrar. Entonces sí es importante que aquellos clientes que pueden pagar, tienen esa disponibilidad de pagar, digamos, lo vayan haciendo o vayan haciendo los acuerdos con las empresas, que de hecho ya hay 360.000 clientes aproximadamente acogidos a la moratoria con las diversas empresas distribuidoras. Con el retorno de sus labores, recuerdes, antes de salir de su hogar, apagar todas las luces, desconectar los cargadores de celular y ver que no dejen nada encendido para evitar un alto consumo de energía. Las estadísticas dan cuenta que el 40% del consumo proviene del sector comercial, el 3% del sector industrial, el 12% del gobierno, mientras que el 42% del consumo es residencial. Primero que no me llega el recibo. Yo tuve que mandar un correo a la empresa para que me llegue por correo y tampoco me ha llegado. Y también he visto que antes me llenía como 7 y algo, ahora viene como 24 dólares. Se ha mantenido hasta el momento, sigue viniendo casi lo mismo, ¿no? La diferencia es pequeña, pero no la gran cosa. En comparación con el mismo periodo del 2019 entre abril y agosto del 2020, el consumo en los hogares aumentó un 7% más, en tanto que el sector industrial bajó un 37%, en el comercio 29% y el gobierno un 15%. Rolando Aponte, TVN Noticias.